...como dos extremos de padres, nos remontamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los que proponemos son ampliación de los permisos parentales... ...la Asociación de Abuelas y Abuelos de España tiene como objetivo el poner a los abuelos en condiciones de ser una gran ayuda... ...para la familia, especialmente para los nietos. Un abuelo nos dice, ¿y dónde puedo aprender yo todas estas cosas? Le decimos siempre lo mismo. Hay muchos sitios donde lo puedes aprender, pero el mejor sitio donde lo puedes aprender es de tus propios nietos. Pídele a ellos que te enseñen y de esa manera cuando tú le quieras enseñar algo... ...y lo más que nosotros podemos enseñarle, el objetivo es enseñarle los valores de siempre... ...que son los que menos se meten ahora en la educación y en la formación de las criaturas. Si hablamos de los problemas que nos hemos encontrado con los abuelos... ...podemos destacar como primer problema el síndrome de la abuela esclava. Hay muchas abuelas, muchos abuelos que consideran que es una obligación suya... ...hacer todo lo que quieran sus hijos o sus hijas que hagan. Y eso no es así. Eso no es así. Los abuelos estamos para prestar ayuda cuando es necesaria... ...o cuando voluntariamente queremos. Pero esos hijos que llegan todos los viernes por la noche, te dejan a los nietos... ...y llegan el domingo por la noche y los recogen... ...ese es un grave problema que nosotros estamos combatiendo desde la asociación... ...porque cuando una abuela, un abuelo cree que eso es lo lógico, lo normal... ...pues han terminado con la vida social del abuelo, con la vida profesional del abuelo... ...y de la abuela, con la vida de ocio, con cualquier tipo de actividad normal... ...que pueden tener los abuelos y que de hecho tienen... ...se la cargan ese tipo de actividades. Ese es uno de los mayores problemas. El segundo problema que nos hemos encontrado es que... ...cuando hay una separación de un matrimonio... ...no es difícil que la madre, cuando es nuera... ...le impida a los padres, a sus suegros, a los abuelos paternos... ...que vean a sus hijos. Eso le hace mucho daño a los abuelos. Pero le hace mucho más daño a los nietos. Entonces sería muy conveniente que esas madres se dieran cuenta... ...que prohibirle el contacto a esa criatura con los padres de su padre... ...no lleva a ningún sitio excepto a hacerle daño a los nietos... ...y como consecuencia a ellos mismos. ¿Por qué? Porque esos nietos, esos hijos de esa señora... ...se van a dar cuenta y van a ser educados en un ambiente... ...en el que es normal que se les prohíba ver a los abuelos. Cuando esa madre sea abuela... ...es muy probable que sus propios hijos le impidan a los nietos verla a ella... ...porque es lo que han vivido en su casa. Es lo que han aprendido precisamente de su madre... ...y es lo que van a aplicar contra, y digo contra, con conocimiento de causa... ...contra su madre cuando tengan oportunidad de hacerlo. Hay una cosa que a mí me gustaría sugerir a Family Watch... ...aprovechando que estamos aquí en su sede. Y es que se está produciendo en estos momentos... ...una situación muy complicada como consecuencia de la crisis económica. Esto ha empezado, por lo menos nosotros lo hemos detectado primeramente en Andalucía. Y es que familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso... ...y que tienen una... ...el abuelo o la abuela está en una residencia... ...y que el abuelo paga esa residencia... ...entonces le piden que regrese al hogar de los hijos... ...y con esa pensión, que es con lo que él pagaba su residencia... ...vivan toda la familia. Obviamente viven en precario. Hay personas que dicen que bueno, que esto puede ser un egoísmo de los hijos... ...porque sacan al abuelo y se lo llevan con ellos para aprovechar la pensión... ...pero desde la asociación nosotros lo que opinamos... ...es que es una oportunidad de que ese abuelo, esa abuela... ...reciba un cariño que en la residencia, pues a lo mejor recibe más cuidados... ...pero menos cariño. Y en esa familia recibe más cariño y quizá menos cuidado. ¿Por qué? Porque con una pensión tienen que vivir una familia entera... ...y eso es prácticamente imposible. Y la única solución es ese cariño. Esa base de cariño es la que les hace poder repartirse un gazpacho para todos. Entonces quizá fuera bueno que Family Watch consiguiera... ...a través de sus contactos con los gobiernos... ...que de alguna manera los gobiernos ayudaran a esos casos... ...porque cuando una familia como esta que estoy mencionando... ...saca de la residencia al abuelo... ...es porque no tienen otra solución, no pueden... ...no tienen por dónde salir. Bueno, pues ahí el gobierno podría aparecer y subvencionar esa familia... ...o ayudar esa familia mientras estén esas circunstancias. Y cuando ya esas circunstancias hayan pasado... ...es decir, el padre o la madre consiga un trabajo... ...pues entonces que le retiren esa subvención... ...y se la puedan dar a otra persona más necesitada en los mismos casos. Pero los abuelos hacemos todo lo que podemos. Pero que no se le olvide al gobierno, a las instituciones... ...que los abuelos normalmente tenemos muy pocos ingresos... ...porque la mayoría están jubilados. Y los ingresos que reciben son pensiones. Esa pensión puede vivir un abuelo y una abuela... ...un hijo, una hija y tres nietos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?